Un poco hablando con tu colega, la amargura de estos partidos que te queda son las derrotas, por un lado. Y después cuando va pasando el tiempo y vos vas analizando un poquito el juego y demás, yo creo que ahora, un poquito rápido, haciendo un análisis, tuvimos un muy buen primer tiempo. Muy buen primer tiempo donde funcionamos en lo que pretendíamos. Sabíamos al equipo que enfrentábamos, sabía a lo que nos exponíamos con su idea de juego, pero creo que ese primer tiempo es lo que estratégicamente planteábamos y nos salió redondo. Pero bueno, aparte de bancar el cero en tu arco, también tenés que convertir en el contrario y fallamos ahí. Y ya en el segundo tiempo se tornó un partido un poquito más trabado, donde los primeros 20 minutos antes que yo hago los cambios tuvimos un par de chances de poder generar alguna finalización mejor, pero ellos se cerraron bien y no pudimos ser tan claros en los últimos 30 metros. Y bueno, con el correr de tiempo el partido se fue enredando y el resultado termina con una contra de ellos y un lindo gol. Más allá de la caída, me imagino que no salen de la realidad de ustedes, que es muy positiva. De hecho, creo que este es el primer partido que pierden de local en el año, están haciendo una buena campaña, prácticamente están clasificados. Me parece que también hay que mirar eso. Sí, y eso le vamos a ir dando validez a medida que se vayan pasando los días y que obviamente a los chicos y a todos nosotros nos vaya pasando un poquito la bronca y la angustia. Y enfocarnos en los dos partidos que nos quedan, porque nosotros la meta que nos pusimos con el grupo de cuerpo técnico y todos los jugadores, tanto de primera como de reserva, es finalizar entre los cuatro primeros. Y creo que estamos muy a tiro de hacerlo, así que quizás este parate que nos queda esta semana por tener fecha libre nos va a dar la posibilidad de lo anímico recuperar a los chicos y enfocarnos y tratar de sostenir y repetir el funcionamiento que tuvo el equipo en el primer tiempo, que fue la verdad que fue muy bueno, por lo menos acá en Progresista mantenerlo así. Así que bueno, en eso vamos a apuntar esta semana como para recuperarnos anímicamente y tratar de terminar esas dos fechas que nos quedan lo más arriba posible en el torneo, porque te puedo repetir nuestra idea de mezclar entre los cuatro. Me dijiste algo interesante en off, que es que este partido fue importante y cuando seguramente clasifiquen van a tener partidos también importantes en los cruces. Y también está bueno que el equipo empiece a tener estos partidos, porque me imagino que también les da un crecimiento importante a ustedes. Obvio, y lo hablamos después de la caída con Santa Clara, que fue una derrota donde a nadie nos gustó, porque no era la versión que veníamos mostrando. Y a partir de ahí yo creo que el equipo volvió a retomar la idea de juego que queremos, volvió a retomar lo que pretendemos desde el juego, más allá del sistema que uno utilice. Y me parece que hoy, con el partido de hoy, más allá de la derrota, esa idea estaba afianzada. Y todos esos partidos que fuimos jugando, como vos decís, te va preparando para lo que viene. Porque en esta zona, donde todos estamos muy apretados con los puntos, a vos te prepara para jugar con presión, te prepara para jugar con distintas situaciones en el entorno y situaciones de juego donde te prepara para después que vienen los cruces. Así que, como te decía, esta meta que nos pusimos entre los cuatro nos va a dar para prepararnos para eso, para afrontar cada partido con lo que significan esos partidos cerrados, donde vos el margen de error lo tenés que achicar, como para obtener el mejor resultado.